Hola Carlos, lo primero de todo, darte las gracias por que estés aquí con nosotros, que sabemos que estás súper ocupado ahora en la Vuelta a España. Muchísimas gracias a vosotros por poder contar conmigo y para mí es todo un orgullo, la verdad. Y sobre todo, enhorabuena, que te lo mereces y esa plata ha sido muy merecida y me consta que es muy trabajada también. Sí, la verdad que ha sido un trabajo muy largo, además este año con el tema de la pandemia pues se ha alargado el Superolímpico un añito más y sí, ha sido mucho tiempo, muchos años detrás de la medalla y ha sido durillo, pero bueno, al final se ha conseguido el objetivo que era lo más importante. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque al final, con la pandemia que obviamente nadie se esperaba, los Juegos en 2020 al principio se cancelaron, luego Japón finalmente los pospuso. ¿Cómo fueron vuestras sensaciones como deportistas de estar preparándose un poco sin fecha? Sí, bueno, la incertidumbre fue tremenda. Llegó un momento que cuando se cancelaron por el tema de la pandemia, pues quedamos en un momento de incertidumbre muy complicado y bueno, la verdad que es un momento difícil en el que estás entrenando sin objetivo ninguno porque no sabes lo que va a pasar, pero bueno, desde el Comité Olímpico Español y tanto desde el Comité Olímpico Internacional se nos animó a seguir entrenando, que los Juegos iban a ir para adelante, que no se iba a cancelar nada, que esto iba a mejorar y bueno, así fue al final. Así que bueno, sí, aunque sea difícil hay que seguir entrenando sin objetivo y bueno, es lo que hay. ¿Durante el confinamiento cómo fueron los entrenamientos? Porque claro, en ese momento no podíais entrenar fuera de casa. ¿Cómo lo hacíais? Pues tuve la suerte de tener un simulador, como un callacergómetro se llama, aquí en casa metido en el salón y también una bicicleta estática, o sea, ya no cabía nada más, casi tenía que salir ya por la ventana para poder meter las cosas y bueno, gracias a eso pude estar sacando buenos entrenamientos y hay algunas cosillas que podía hacer así de expresiones, bueno, un poco más. Al final era mantener la forma porque ganarse no se iba a ganar nada de forma, mantener a lo mejor posible para cuando retomáramos poder estar en un buen estado de forma. Y al final habéis hecho una gran competición, habéis conseguido la plata y os quedasteis a muy poquitas decimas de los alemanes. No sé, ¿qué sensaciones os habéis traído a España? Sí, a ver, llevamos todo el ciclo olímpico peleándolo con los alemanes, es verdad. Es un barco muy, muy potente, lo ha venido demostrando ganando todas las competiciones mundiales y el campeonato olímpico, pero bueno, al final nos traemos una muy buena sensación. Hemos hecho una regata perfecta, nos hemos encontrado muy bien, hemos podido dar el 100% y nos ganaron porque fueron mejores. No tenemos nada que reprocharnos y estamos muy contentos. Las sensaciones al final es, ya solo estar en una olimpiada es un orgullo tremendo como deportista, es lo mejor que puedes aspirar y ya si encima eres capaz de sacar una medalla para tu país, pues ya el orgullo es tremendo. Me imagino que en el momento de la competición el grado de concentración es tan alto que no tienes tiempo para pensar en nada más, pero en el momento de atravesar la línea de meta, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? A ver, al entrar en línea de meta y dices tú, ¡buah! ¡Qué de segundos! ¡Qué mala suerte! Pero bueno, al segundo ya te viene la alegría y dices, ¡buah! ¡Pero soy segundo olímpico! Que tampoco es una coña, pero sí, al final tú estás toda la regata concentrado, máximo momento de nervios antes de la salida, cuando sales vas 100% concentrado, la técnica, el paleo, seguir a tus compañeros, tiene que ir todo perfecto. Y una vez que entras, pues es complicado, o sea, es una mezcla de muchas sensaciones, de felicidad, de frustración por no haber podido ganar, de todo, de todo, de todo, pero muy contento, al final vas muy contento. Habéis hecho unas marcas buenísimas, estoy segura de que todo el mundo ha volcado su cariño en vosotros, que lo habéis recibido de la gente. Sí, por supuesto, yo el cariño que he sentido detrás ha sido inmenso, desde toda España, todo el mundo, los empujones han sido tremendos, o sea, mis amigos, mi familia, mi novio, mis compañeros del cuartel, todo el mundo empujando, pero a lo loco. Vamos un poco a trasladarnos unos días atrás, a la villa, a lindicar. ¿Cuáles eran vuestras rutinas? No sé qué horario seguíais, qué entrenamientos teníais, si nos puedes poner un poco en situación. Sí, pues normalmente estábamos madrugando bastante para adaptarnos a la hora de competición, nos estábamos levantando a las cinco y pico de la mañana, seis, depende un poco del día, y bueno, levantábamos allí en la villa, íbamos a desayunar al comedor que hay allí, que es un comedor inmenso, tremendo, con todo tipo de comidas de todo el mundo, o sea, una flipada, la verdad, está muy chula allí en la villa olímpica. Y bueno, luego ya nos encargamos a la pista, íbamos a entrenar allí, probamos un poco las condiciones, veíamos cómo estaba el aire para simular la competición, adaptarnos a entrenamientos, y bueno, esa era la mañana. Después ya por la tarde dependía mucho el día, pero normalmente descansábamos todas las tardes, ya que por el tema del calor y de la humedad, el desgaste era tremendo al estar por ahí tirados, entonces claro, nos metíamos en la habitación ahí el aire acondicionado a tope y a descansar. Claro, que es una de las cosas de las que se quejaban los deportistas, el calor y las altas temperaturas unido a la humedad. No sé cómo lo habéis gestionado, además de poner el aire acondicionado a tope. Sí, bueno, ya tuvimos que ir con tiempo para allí, para poder ir adaptándonos. Los primeros días que llegamos fue horroroso, llegar a 35 grados, 80% de humedad, no podíamos ni respirar, o sea, una serie ya cansadísimos, o sea, fue muy horroroso. Y lo combatíamos principalmente con chalecos de frío, piscinas heladas, ya todo el día echándonos toallas por encima congeladas, y era la única manera de ir poco a poco refrescando, porque era una locura, y sobre todo en competición. Yo entiendo, por ejemplo, otros deportes que nosotros, bueno, aún estamos en el agua, nos mojamos y aunque el agua esté caliente te refrescas un poquito, pero alguien que esté un tenista o algo así que está en una pista que está pegando 35 grados, humedad, al sol, es complicado, es muy difícil. Estas condiciones climatológicas unidas, pues supongo que a los nervios, al estrés, a la presión que sufrís durante esas semanas en la Villa Olímpica, ¿de alguna forma las habéis aprendido a gestionar antes de viajar a Japón? A ver, intentamos simular aquí bastante todo, es complicado, porque en cuanto llegas a Japón todo cambia, ya no solo es el tema del clima, sino te metes en un mundo del deporte que no es comparable a nada que se haya visto nunca, o sea, estar por una Villa Olímpica compartiendo con mejores deportistas del mundo y solo estar viéndolo ya te hace entrar en competición de golpe y aquí, aunque por mucho quieras simular esas cosas, es complicadísimo. Otra de las cuestiones que también se ha tratado a lo largo de estos Juegos Olímpicos ha sido el tema de Simon Biles, que dejó de competir en algunas modalidades por el tema de la presión. No sé, en vuestro caso, si habéis sentido esa presión, ¿cómo la gestionáis? ¿Cómo lo hacéis en vuestro caso? Sí, por supuesto, presión, claro que sientes, vas para allí con unas expectativas de luchar por una medalla y todo el mundo está pidiendo al final que tengas un resultado. La presión es, y no solo que te lo pidan, sino que tú mismo te lo impones. Llevo trabajando cinco años para jugármela en un minuto, pues tengo que hacerlo, tengo que hacerlo bien. Es una presión tremenda. Pero bueno, yo siempre digo que el tema de la presión es una cosa muy personal. Cada persona es un mundo, cada persona reacciona a su manera. Yo, por ejemplo, cuando estoy nervioso, hablo muchísimo. Ya me lo dicen mis compañeros, que cuando estoy nervioso tengo que callar un poco. Comentabas eso, que cinco años de preparación, pero estuviste a puntito de dejarlo, de desistir en 2016. Sí, bueno, más que desistir, yo quise reorientar mi vida. Al final, una cosa que te aporta soportar bien la presión en el deporte es saber que si se te acaba el deporte vas a tener algo detrás. O sea, si encima eres deportista y no tienes respaldo ninguno y en el momento se te acaba el deporte, se te acaba todo, ahí la presión se multiplica no por diez, sino por un millón. Pero si sabes que tienes detrás un apoyo, que pase lo que pase, salga bien o salga mal, vas a tener tu vida enderezada y un camino que seguir, pues al final eso da un apoyo enorme. Yo lo conseguí con el Ejército, la verdad que es la mejor decisión que tomé en mi vida y que me ha llevado a estar aquí donde estoy, la verdad. Porque el Ejército también te ha proporcionado apoyo a la hora de entrenar. Supongo que un deportista de élite necesita muchas horas a lo largo del día para prepararse. Sí, claro, por supuesto. Si no hubiera sido por ese apoyo, yo no hubiera podido conseguir esta medalla. Ya te digo, gracias a la seguridad que me transmitió y al apoyo que me han dado, yo estoy donde estoy. Y siempre lo digo, sobre todo agradecer principalmente al Ejército Español. O sea, ese apoyo ha sido indispensable y gracias a ello el resultado que he tenido. Porque ¿cuántas horas entrenas al día generalmente? Pues al principio de temporada es cuando más horas metemos, porque son entrenamientos más largos, más volumen, entrenamientos más aeróbicos. Entonces ahí estamos entrenando, no sé decirte horas exactas, porque hacemos mucho parón, pero cuatro, seis, siete horas al día se entrenan bien. Ahora final de temporada ya son entrenamientos más específicos. Llegar a hacer un par de series de velocidad y venga a descansar. Claro, es variable, pero se entrenan muchas horas al día y sobre todo no solo las horas de entrenamiento, sino hay que cuidar las comidas, hay que cuidar el descanso, porque claro, un día metes caña, el día siguiente hay que estar bien para volver a meterla. Entonces no puedes estar tirado por ahí, no puedes estar haciendo una vida normal, por ejemplo, ir a tomar algo, estar por ahí dando un paseo, porque al final es descansar. Pero son un poco las 24 horas al día dedicadas al deporte profesional, pero también las 24 horas dedicadas al día porque eres militar y al final la disponibilidad es completa. O sea que es un poco una tarea de compaginar, pero también es implícito a tu trabajo, tiene que ver. Exactamente, exactamente. Al final estás implícito, tienes que tener disponibilidad 24 horas para ambos, la verdad es así. Y bueno, yo tuve la suerte de que lo he podido compaginar maravillosamente. Se han portado todos mis jefes y compañeros genial siempre conmigo y las facilidades han sido enormes. ¿Alguna vez has pensado, o bueno, quizás durante estas últimas semanas, qué hubiera pasado si lo hubiera dejado o no hubiera costado tan fuerte por el piragüismo? Uf, no lo sé. La verdad que las vueltas que da la vida son enormes. Yo he seguido este camino, me fue bien. Si no lo hubiera tomado, no sé lo que hubiera sido de mí, pero creo que tomé la decisión correcta y ha salido bien. ¿Has tenido que renunciar a algo por estar en los Juegos Olímpicos? Uf, he tenido que renunciar a muchas cosas. Llevo cinco años perdiéndome mucha vida familiar, mucha vida social, muchas vacaciones, disfrutar de muchas cosas. Eso renuncia totalmente. Al final, yo me he vencido más con el tema COVID. Con el tema COVID, ya cuando era tema burbujas, se acabó totalmente la vida social. Entonces, ahora tengo unas ganas ya tremendas de poder retomarlo con cuidado también, pero de retomar un poquito la vida familiar, sobre todo. A mi familia no la veo prácticamente nada de nada de nada. Y bueno, eso es la peor parte. Ahora me imagino que ya estás un poco con la mente puesta en los Juegos de París, pero entre medias que hay, ¿qué te planteas, qué objetivos tienes? Bueno, ahora, hasta que sea el clasificatorio para París, París es el 2024, el clasificatorio para París será en 2023. Entonces, entre estos años habrá mundiales, campeonatos de Europa, Copas del Mundo, y es donde se irán, en medida que vamos empezando a entrar de nuevo en competición de ciclo olímpico. Esos son los objetivos que me planteo a corto plazo. Estupendo. Pues, Carlos, muchísimas gracias por todo, por atendernos, porque estás con muy poco tiempo, porque tienes que atender a un montón de compromisos. Ya te lo habrán dicho, que eres un orgullo para el deporte español, pero sobre todo, en nuestro caso, que eres un orgullo para el ejército de tierra. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros. Y que vaya muy bien, porque te seguiremos apoyando allí donde estés y allí donde vayas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer poder estar aquí. Gracias. 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 Gracias.